¡Mmm! ¡Delicioso! El día de hoy vamos a preparar un delicioso goulash, pero en este caso con hígado de pollo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Vamos a comenzar picando una cebolla cabezona en cuadritos de la siguiente manera, aunque esta también si prefieres puedes rallarla ya que es totalmente al gusto. Seguimos con medio pimentón, el cual vamos a partir en tiras largas para luego picarlo en cuadritos. Tomaremos una zanahoria y la partimos por un lado para así formar una base y que nos quede más fácil partirla en tajadas. Luego de esto sacamos unos bastoncitos y finalmente picamos en cuadritos. Ahora es el turno de picar las habichuelas, estas vamos a picarlas finamente y vamos a reservar por un momento. Vamos a tomar medio tallo de apio y lo vamos a partir en bastoncitos, luego lo vamos a picar finamente y por último lo reservamos. Ahora tomamos una papa, la cual vamos a partir en rodajas para luego también picarla en cuadritos. Llegó el momento de rallar un tomate bien rojo como para guiso y lo reservamos por un momento. Aquí tenemos una bandeja de hígado de pollo tal cual como lo consigues en los supermercados. Están un poco congelados pero vamos a partirlos para separarlos. Adicionamos aceite en un caldero y pasamos a agregar los hígados de pollo. Vamos a sazonar con un poco de sal, agregamos pimienta negra recién molida, añadimos un poco de orégano y seguido añadimos una ramita de tomillo. Continuamos agregando un chorro de salsa negra, un poco de comino en polvo, añadimos tres dientes de ajo machacado y revolvemos para integrar todo muy bien. Ahora agregamos la cebolla cabezona, añadimos el pimentón y agregamos el tomate. Luego revolvemos para que todo se vaya integrando muy bien y pasamos a agregar la zanahoria, la habichuela, incorporamos el apio y finalmente añadimos las papas. Vamos a revolver nuevamente para integrar y en este punto añadimos un poco de agua caliente ya que le hace falta líquido. Mezclamos un poco y tapamos por 10 minutos aproximadamente. Pasaron 10 minutos y vamos a agregarle un poco de salsa de tomate o ketchup a nuestra preparación. Revolvemos para integrar todo muy bien y esto ya está más que listo. Y ahora sí, a disfrutar de un delicioso boulash de hígado de pollo al mejor estilo de cocina sin excusas. Esta es una de las recetas más económicas y rendidoras que encontramos y de verdad que queda muy deliciosa. En lo personal, esta es una de las recetas que más me gusta que me preparé mi mamá. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron los siguientes. ¡Mmm! ¡Cocina sin excusa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!